Hay dos vertientes evidentes. Una es un problema de orden público, que son los independentistas violentos que queman la ciudad de Barcelona y otras ciudades prácticamente todas las noches. Y ante un problema de orden público no hay otra más que la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las detenciones de los violentos y la puesta a disposición de los jueces de estos violentos que están destrozando la convivencia en Cataluña. Y hay un problema referenciado en las miles de personas que se manifiestan pacíficamente, que es un problema político y ante eso hay que darle una solución política. Y el Partido Socialista y el Gobierno Socialista lo tienen muy claro. Lo venimos diciendo todo este tiempo, ley y diálogo. Ley y diálogo que son la base fundamental de la política y de la democracia. Sin ley no hay democracia, no hay política, no hay nada. Y sin diálogo seguramente no seremos nunca capaces de encontrar una solución. La derecha quiere ley sin diálogo y ley por encima de la ley porque incluso quiere que se aplique el 155 cuando según el Tribunal Constitucional no se dan las circunstancias para poder hacerlo. Quiere que se aplique la ley de seguridad cuando vemos como la coordinación entre Mossos, Policía y Guardia Civil está siendo magnífica, hacía tiempo que no se veía de esta manera y adecuada y proporcional a lo que se está viviendo en Cataluña. Pero es que a la derecha les da igual lo que pasa en Cataluña. Ellos lo único que buscan es tumbar al Gobierno Socialista y a Pedro Sánchez. Sus posiciones no están debilitando el independentismo, lo están armando de argumentos. Y luego están otros que se dicen que están a la izquierda del Partido Socialista que hablan de diálogo pero sin ley. Y hemos visto como Podemos y compañía han estado permanentemente hablando de presos políticos, de la democracia de baja calidad, en contra de la justicia y de la sentencia, con independentistas manifiestos en sus listas, o como dijo ayer Barcelona en Común, que los responsables de la violencia, que la mayor gasolina para el conflicto eran las policías. Bueno, pues la gente uno se pregunta dónde vamos, ¿no? No tenemos nada en común ni tienen nada en común con la izquierda ni con el sentido del Estado y de responsabilidad que se necesita en este momento. Y luego están los independentistas que no quieren ni ley ni diálogo ni nada que no sea lo que ellos quieren imponernos, ¿no? Y en este sentido Torra ha llevado a la sociedad catalana al precipicio, les ha dicho que salten y por lo tanto lo que estamos viendo es que nunca nadie ha sido tan irresponsable como este señor. Nunca nadie en democracia había fracturado tanto una sociedad a la que gobierna y nunca nadie ha tenido tantos motivos como para irse a su casa y para dimitir como el señor Torra. Torra está absolutamente deslegitimado para gobernar Cataluña y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ir a votar el día 10. ¡Gracias! ¡Gracias!